Todos tenemos algún imaginario de Cuba. Para algunos es tierra de revolución y de lucha. Para otros es lugar de utopías irrealizables y proyectos políticos condenados al olvido o a la historia. Sin embargo, cuando llegas a Cuba, todo cambia. De manera intempestiva, la ciudad se convierte en referente de cultura, de esplendor, de patrimonio artístico para toda la humanidad. Recorrer las intrincadas calles de La Habana o recorrer el Capitolio o el Vedado, los palacetes de la 5ª avenida en Miramar. Tomarse un daiquí de limón ofrece en el Floridita herencia altisonante de un Hemingway que todavía vive. Caminar por la gran esplanada de la Plaza de la Revolución abarrotada solo por Fidel y Juan Pablo II. Todas estas son experiencias únicas de una ciudad mágica, saturada de columnas como poéticamente diría Alejo Carpentier. La Habana parece detenida en el tiempo. Es una ciudad anacrónica. Quizás pueda ser la ausencia de publicidad, de vallas y de marcas de todo tipo que le dan ese carácter como de otra época. Nada en donde el capitalismo habita. En Cuba no se vende nada. En los términos burgueses que hoy en día entenderíamos como shopping. En Cuba se vende cultura. Artesanías, arte popular, pintura al óleo, escultura en madera. O los ecosordos de ritmos y sones entonados por habitantes alegres y cordiales. Siempre hay algo de tradición en La Habana. En este contexto queremos presentar el Centro de Atención Integral Diurno para la Tercera Edad de la Oficina del Historiador de La Habana, Eusebio Leal Espeña, quien nos va a contar un poco sobre los proyectos de responsabilidad social y patrimonio que se desarrollan en la ciudad de La Habana. Vincular la Tercera Edad con la Primera Edad Nos ha concedido una entrevista para el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe y es para nosotros un gusto iniciar con el profesor Eusebio Leal hablándonos de patrimonio y responsabilidad en la ciudad de La Habana. Muy buenos días, estamos transmitiendo para el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, el Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, UNESCO y ESAB. Nuestro observatorio inaugurado el pasado 2 de febrero en el Salón Bolívar de la Granicidad Colombiana quiere abrir un espacio de reflexión en torno a la responsabilidad social para profundizar en cinco temas específicos patrimonio, medio ambiente, educación, equidad y ciudadanía. Para ello hemos convocado en toda la región los académicos más destacados que tenemos hoy en la grata presencia que nos ha acogido en su casa el doctor Eusebio de Álvarez Pérez quien nos va a hablar sobre patrimonio patrimonio y responsabilidad social. Gracias. Gracias a usted. ¿Qué opina usted del empuje que ha tenido en estos últimos años el patrimonio y la recuperación del patrimonio en La Habana a partir también de proyectos de responsabilidad social que se vienen desarrollando concomitantes a un espíritu de reflexión sobre el patrimonio? Yo creo que ello expresa la voluntad política de que se haga después de percatarnos de la idea de que no es posible en ningún proyecto de desarrollo aún el que como el nuestro se realice en una ciudad habitada que es muy importante, no es un tema solo arqueológico, sino un tema sociológico de que ningún proyecto, ninguna iniciativa que preside a la cultura tendrá éxito y solo generará decadencia. Necesitamos que la cultura sea el eje central por el cual transita la iniciativa de la restauración y un compromiso con la comunidad, como usted decía, y con el medio ambiente concebido como un proyecto de restauración que incorpora a la comunidad que tiene la vivienda como un eje fundamental, que a pesar de ser sustentado no ya por presupuestos del Estado central, ni siquiera por la cooperación internacional que apenas cubriría un pequeño espacio de la inversión, sino por el desarrollo turístico que es decir, lo que el turismo genera se invierte de manera directa en la restauración y en el desarrollo de la comunidad, no eludir, repito, la presencia de la escuela, de la vivienda, del mercado, de los espacios peatonalizados, de las áreas verdes, de la población que puede estar en riesgo por razones de género, por razones de su edad avanzada, por razones de soledad o de invalidez. Todo eso convierte la iniciativa en algo de visión multilateral que no se ve solamente como un problema que llamaríamos aquí usando un urbanismo como un culturosismo, un tema de cultura pura, un tema de una meditación de un grupo de intelectuales. No es tampoco una preocupación solo de arquitectos, hay un tema jurídico, hay un tema histórico, hay un tema medioambiental, hay un tema social y humano que convierte la restauración del centro histórico en algo verdaderamente singular. Es lo que yo pienso y es lo que creo que le ha dado dentro del contexto de América Latina y de los países en el día de desarrollo una presencia y un reconocimiento independientemente de que yo sé y usted sabe todo lo que queda por hacer. Pero mi idea, mi concepción y la de los colaboradores es crear esos focos de los cuales emerge no solamente un ejemplo, sino crear múltiples focos que desencadenen una sinergia que conlleve a que el patrimonio es indispensable. De que cuando la sociedad que abandona su memoria es como una persona cuando padece un ensayo, es una desgracia para sí misma y para su familia. El patrimonio es la memoria, pero no pensando que todo tiempo pasado fue de por sí, sino pensando en una dinámica de que no se puede ir al futuro sin un detenimiento.